Aunque todos sabemos que esto no es posible, el curioso caso de las 16 enfermeras embarazadas simultáneamente en un mismo hospital de la localidad de Mesa, Arizona, ha dado de qué hablar. Las 16 mujeres representan el 10% del personal de enfermería en una unidad de cuidados intensivos. Un directivo del hospital dijo que el centro ya se prepara para la inminente escasez de personal. En una conferencia de prensa, las mujeres bromeaban este viernes con que debía haber algo en el vaso de agua o tal vez todas se habían puesto de acuerdo para tomar las vacaciones de Navidad.